En la medianoche de un domingo, un cometa nos distingo, mientras parte en dos el mar. Al ver que se llora me recino y me voy, pues soy indigno de su amarga soledad. Dicen que al poeta las cadenas no le atan, pues condena a los hipócritas del sal. Quiero ser poeta por mi pena y criticar esa quincena que finge un amor leal. En la medianoche de un domingo, un cometa es un buen signo para amar al natural. Pero los escrúpulos me apresan y dos almas son represa indestructible y colosa. En la medianoche de un domingo, un cometa el egoísmo lo hizo verse sin el mar. Quiero por mi pena ser poeta y volar tras el cometa, prisionero en un cristal.